Buenas tardes, Kenia. Solo en el 2021 se registraron 365 femicidios y en lo que va del año 2022, 10 muertes de mujeres. Escuchamos a continuación a Honorina Rodríguez, quien es la defensora de los derechos de las mujeres. Así es, en efecto, el año 2021 cerró con alrededor de 365 mujeres asesinadas sin que hasta el momento tengamos investigación de alguno de esos casos. Ahora en 2022 apenas llevamos dos semanas y estamos alrededor de 10 mujeres asesinadas y las circunstancias en que estas mujeres han sido asesinadas realmente es alarmante y grotesco porque han sido incluso en masacres. Dos mujeres, una, dos, tres y así vamos sumando. No es posible que estas situaciones se sigan dando. Las mujeres hacemos llamados de alerta, de alarma a las autoridades operadoras de justicia para que puedan realmente investigar estos femicidios, por un lado, y seguir insistiendo que mientras no se ataque y se atienda la violencia contra las mujeres, vamos a seguir igual o peor. Tenemos mucha expectativa de que las nuevas autoridades hagan que todos estos equipos operadores de justicia puedan realmente hacer justicia en favor de las mujeres. No queremos más violencia ni una asesinada más. Nos queremos vivas. Gracias. Gracias.